Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Oye, pues hoy quisiera platicarte que en la Bolsa Mexicana de Valores, este lunes 4 de octubre, llevamos a cabo el evento Ring the Bell for Financial Literacy, junto con otras 60 bolsas de valores en el mundo, como parte de nuestro compromiso con la educación financiera en México. En este evento, contamos con la presencia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y Conducer. En el marco de su Semana Nacional de Educación Financiera. En Grupo Bolsa Mexicana de Valores, estamos convencidos que impulsar la educación financiera es fundamental para el desarrollo de México. Y nuestra contribución en ese sentido ha sido a través de diversos medios, como son la Escuela Bolsa Mexicana, la cual, a raíz de la pandemia, ha impartido programas de formación virtuales, potenciando su impacto, llegando a más audiencias. Por otro lado, también tenemos el Museo de la Bolsa Mexicana, el MUVO, el cual abrió sus puertas en 2019 y debido al confinamiento, también aceleró su digitalización, implementando recorridos virtuales, los cuales están abiertos a todo público. También contamos con un podcast donde hemos impulsado la educación financiera y hemos creado Conciencia en México a través de pláticas con las emisoras listadas en Bolsa, instituciones, intermediarios bursátiles y organizaciones que conforman el sector financiero nacional. Sin duda, también nuestro blog Hablemos de Bolsa se ha convertido en un punto de referencia y de consulta sobre contenido especializado que también realizan expertos donde se puede aprender de una forma muy sencilla conceptos básicos de los mercados financieros. Por otro lado, contamos con los jueves de Bolsa, donde expertos en la materia dan conferencias de forma gratuita y ahora con su digitalización también podemos llegar a una mayor audiencia e impactar de una mejor manera. Adicional a esto, nuestras redes sociales también activamente están promoviendo estos temas y buscan interactuar de una forma activa con diversos grupos de interés. Como verás, Miguel, en Grupo Bolsa Mexicana de Valores, la educación financiera es un trabajo de todos los días y debe ser impulsado desde diversos frentes. Por eso invito muchísimo a tu audiencia a que nos siga en nuestras redes sociales para estar al pendiente de próximos eventos y ser parte de este campo. Les mando un abrazo muy grande a ti y a tu público.